Buenas tardes, vamos a proceder a dar al fallo de la convocatoria estatal 00917. Nos acompañan esta tarde por parte de la Secretaría de Fiscalización y Vendición de Cuentas. Raúl, de la Coordinación de Planación Ricardo Castaña, de SICOM, de Juan López Cávez. Representaciones de SICOM, José Luis López. En representación del arquitecto José Luis Altamira Costa, su seguidor, ingeniero Benoacías, director de licitación y control financiero. Me voy a permitir dar la lectura al arca del fallo y la publicación de estas obras que están incluidas en esta convocatoria. Con fundamento en el artículo 44, versión tercera de la ley de los públicos y servicios racionales para el Estado de Aguascalientes, a los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de su reglamento, y el artículo séptimo del reglamento del Comité Interno de Administración de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes, en reunión previa del Comité Interno de Administración de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes, se analizaron y evaluaron las propuestas afectadas en la segunda etapa del acto de presentación de todas las propuestas, tomando en cuenta todos los elementos legales, técnicos y económicos en las obras, ejecutar y una vez hecha la revisión detallada y las condiciones pertinentes, se declaró formalmente el resultado de las licitaciones de la siguiente manera. En la licitación 31057-004-016-17, referente a la obra de consolidación de la puerta de acceso al Estado de Aguascalientes, esta licitación se declaró excienda en el día de su apertura económica. La licitación 31057-004-017-17, referente a la obra de consolidación de las puertas de acceso al Estado de Puerta Norte de Aguascalientes, una vez realizada la evaluación a la que se refiere el artículo para el tratado de la ley, se notifica que las propuestas que han sido descalificadas son actividades correspondientes a las siguientes empresas. Número 1, Corporativo Constructor Gutiérrez S.A.B.C.B., con un monto propuesto de 3.622.974.974.00, número 2, Constructora Fuerte S.A.B.C.B., con un monto propuesto de 3.674.606.00, se integra en esta acta como parte de la misma el dictamen correspondiente a cada propuesta de su charla, donde se indican las causas por las cuales no fueron aceptadas las propuestas, dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 34 de la ley. Asimismo, derivado de la misma evaluación, se notifica que las propuestas solventes resultantes son las correspondientes a las siguientes empresas. Número 1, Grupo de Ingenieros Civiles y Artebrados de la Pinaria S.A.B.C.B., con un monto propuesto de 3.509.44.76.00, número 2, Mayra Construcciones S.A.B.C.B., con un monto propuesto de 3.559.185.75, número 3, Olvera Núñez, Juan Ingeniero Eléctrico, con un monto de 3.552.555.94, número 4, Mayra Constructora S.A.B.C.B., con un monto propuesto de 3.656.444.00, con 36 centavos, con fundamento en el citado artículo, en los términos de dicho ordenamiento, se adjudica el contrato a la empresa Grupo de Ingenieros Civiles y Artebrados de la Pinaria S.A.B.C.B., con un monto propuesto de 3.509.044.76.00, monto que incluye el impuesto a valor agregado, cuya propuesta considera el precio más bajo de entre las que después de la evaluación resultaron sorbentes. de la licitación 31057.004-018.17, referente a la obra, consolidación de las puertas de acceso al Estado, Puerta Oriente, en el Llano Agostalientes, derivado de la evaluación a la que se legge el artículo 34 de la ley, se notifica que las propuestas solventes resultantes son las correspondencias a las propuestas. Número 1, Ingeniero Fernando Rubio Ortiz, con un monto propuesto de 10.346.199.00, Número 2, Oca Construcciones S.A.B.C.B., con un monto propuesto de 10.540.000, de 5.86.00, Con fundamento en el artículo 44 de la ley, en los términos de dicho entrenamiento, se adjudica el contrato a la empresa, a la persona física, Ingeniero Fernando Rubio Ortiz, con un monto de 10.342.342.399.00, con 8 centavos. Repito, 10.342.399.00, con 8 centavos, incluyendo la propuesta de valor agregado, cuya propuesta considera el precio más bajo de entre las que después de la evaluación resultaron sorbentes. En la licitación 31.57.004.019.17, referente a la realización de infraestructura cultural y teatro del municipio de Agostalientes, Teatro Víctor Sandoval, una vez realizada la evaluación a la que se refiere el artículo 44 de la ley, se notifica que las propuestas que han sido descalificadas son aquellas correspondientes a las siguientes empresas, corporativo, construyendo y buquíletres, S.A. de C.B., con un monto propuesto de 4.139.407.45.00, se integra a esta acta como parte de la misma, el dictamen correspondiente a las propuestas desechadas, donde se indican las causas por las cuales no se aceptaron las propuestas de valor cumplimiento, lo indicado en el artículo 44. Como fue la única propuesta que fue aceptada en la etapa económica, con fundamento en el artículo 44 de la ley, en términos de dicho reglamento, la licitación 31.057.004.019.00 se declara desierta. La entrega de las garantías se hará físicamente en original y coche en el área de licitación de la SICOM dentro de los 10 días siguientes a la fecha del fallo. La firma del contrato se realizará en el área de licitación de la SICOM previa entrega de las garantías de cumplimiento y el físico a los que se refiere la ley con fecha límite del próximo 10 de julio. La fecha probable de inicio de los trabajos será el día siguiente a quien en el que sea autorado el anticipo correspondiente. El plazo de ejecución para la licitación 31077-004-017-017 es de 90 días calendarios y para la licitación 31057-004-018-017 es de 120 días calendarios. No habiendo más asunto que tratar, se va porque el mando es en tacto, el día de inicio, el mando para la constancia, los que ya no intervienen y para que surta los efectos jurídicos en aquella lugar. De igual manera, aquí, como parte integrante del acta, están escritos desde el informe de las personas por las que fueron desechadas, las propuestas que no fueron aceptadas, les pasa el acta para que sus órganos se hagan, para que se hagan, para que se hagan, para que se hagan, para que se hagan, aprovechando el momento, nos acompañan por parte de los visitantes. Gracias. 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 Gracias.